Es que estos sistemas son complicadillos. Bueno, pues nada, como decíamos, empezamos ya con la primera sesión y bueno, esta sesión es lo preferente y lo que tiene prioridad absoluta son las dudas que podáis tener, tanto por el momento del bloque 1, que me imagino que es más teórico, tendréis menos problemas o los que tengáis, se hayan podido resolver quizás en el transcurso de, vamos, en el foro y sobre todo el bloque 2, que ya empezamos un poquito a hacer cosas prácticas. Entonces, bueno, pues si tenéis cualquier cosa con la que queráis empezar, pues adelante y si no tengo yo algún material preparado, pues para comentar algunas cosillas. Vía libre. Sí, bueno, yo tenía, bueno, ya en el foro algo ya planteé, el tema de, para la captura de los datos, el uso de algún elemento que pueda como servir de referencia para unir las fotografías. No sé si es eso. Vale, sí, tú comentaste lo de las curvas de nivel, si realmente era posible. Sí, y también porque si para cada foto, por ejemplo, para, pues eso, necesitas o bien poner un jalón o bien tener algún punto de georeferenciación o algo, o ahora eso ya no es necesario. Vale, esto, un poco por encima te lo he comentado en el foro, pero ahora te profundizo. En realidad, digamos que hay dos formas posibles de referenciar un modelo. Si tú tienes las cámaras, o sea, si tú tienes la cámara referenciada y sabes desde dónde han sacado las fotos, cuando después el software vaya colocando cada cámara en su posición relativa, lógicamente el modelo va a tomar esa referencia también. ¿Qué es lo que pasa? Que esas cámaras son muy caras y son muy raras. Claro, era lo que tú comentabas, que eran de, claro, muy caras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Referenciar el modelo. Para referenciar el modelo, lo que tenemos es que tener unos puntos, como dices tú, georeferenciados, que sepamos dónde están, será parte del bloque 4. En el bloque 4, la primera actividad es georeferenciación del modelo. Entonces, hay dos maneras de georeferenciarlo. Una es sacar las fotos sin más y sabiendo dónde están los puntos georeferenciados, después ubicarlos. O incluso Fotoscan, solo la versión profesional, nos permite imprimir unas dianas de distintos tamaños, tiene varias posibilidades, que directamente cuando saquemos las fotos va a detectar cuáles son y nos va a colocar ahí un marcador. Y ese marcador, después, lo vamos a poder importar los datos que tenemos de la estación total, el fichero de X y Z que nos haya salido, y lo vamos a poder georeferenciar. De forma relativa, solo para ese modelo, de forma relativa para todos los modelos que hayamos sacado con ese sistema de coordenadas, es decir, por ejemplo, un mismo yacimiento. O incluso podremos georeferenciarlo a nivel mundial, siempre y cuando conozcamos cuál es la referencia, digamos, el datum de qué está utilizando la estación total. Pero eso lo vamos a ver en el punto 4.1, con lo cual en el próximo Hangout ya habrá salido el material. Vale, me adelanté. Vale, veo que tenemos más incorporaciones, pero no os veo. Ahora veo aquí un joven que se acaba de incorporar con barba. Hola, ahí está. Soy Pablo, ¿tú eres? Bernat. Bernat, hola Bernat. Ya también hemos coincidido por ahí por los foros. Al que le hemos perdido es a Ulises. Buenos días. Hola, buenos días, ¿tú eres? No tengo cámara. Ah, vale. Porque no tengo aquí en este computador en cámara, pero mi nombre es Gretel González. Ah, vale, hola. Yo soy ontóloga, antropóloga forense. Ajá. Estupendo. Y estoy desde Bogotá, Colombia. Desde Bogotá, estupendo. Pues del otro lado del charco nos llegas muy en directo, o sea que estupendo. Sí, va. Lo único que se echa de menos la imagen, pero te imaginamos. La próxima vez intentaré tener la imagen, sí, vale. Bueno, pues nada, reiteraros la bienvenida a los que os hayáis incorporado recientemente. Como decíamos a Ulises, le hemos perdido, se ha ido a buscar Ítaca, con lo cual esperamos que vuelva a recuperar la conexión en breve y si no, pues bueno, siempre podrá ver la grabación porque estos hangouts se graban, quedan grabados y se pueden utilizar para referencia, consulta, lo que sea. Vale, y entonces, bueno, lo principal en estos hangouts es que vosotros planteéis las dudas. Casián nos ha planteado una... Isabel, ¿verdad? Sí. Sí. Isabel, hemos intentado responder un poquito lo mejor posible, pero a la espera del bloque 4 porque va un poquito adelantada, efectivamente. Si queréis plantear un poquito alguna duda más o alguna impresión de lo que es el tema de la captura, sobre todo, que es lo más práctico, que os habéis encontrado por ahí. Bernad, tú me has enviado algo, ¿verdad? Sí, yo tengo sobre todo dudas en el tema de la distancia que hay que poner entre captura y captura. Sí, sí, sí. La distancia de la cámara y luego el tener que rotar. Tú ponías en el plato ese que vi en el vídeo las marquitas esas y no sé cuánta distancia tiene que haber entre una y otra. Vale. En realidad, todos esos ratios y esos porcentajes que aparecen en los apuntes está bien tenerlos como referencia, pero digamos que es un poco la herencia del origen de esta técnica. Y esta técnica surge en su momento con la fotogrametría aérea. Entonces, claro, cuando el avión va volando a 800 kilómetros por hora y va sacando las fotos, pues lógicamente hay que marcarle una pauta de cada cuánto tiempo sacar. Y entonces ellos calculaban, en base a la altura del avión, calculaban un poco la secuencia de cada cuántos kilómetros o posiblemente cientos de metros tenían que lanzar una fotografía. En estos momentos ya los paquetes de software están mejorando muchísimo en los cálculos. Ya no es tan, digamos, rígido ni tan estricto y casi, casi al final, al cabo del quinto o sexto modelo lo acabas haciendo casi instintivo. Pero sí que es bueno tener esa referencia de que la distancia que tengas desde tu cámara hasta el objeto, ¿vale? Si tú divides, ahora te mueves un poco hacia un costado, ¿verdad? Tú rotas alrededor o mueves el objeto, que ambas cosas sirven igual. Si tú te mueves 10 centímetros, ¿vale? Y tienes un metro, ¡epa! Algo le he dado. ¿Estáis ahí? Sí, perdón. He tocado algo, he tocado algo, vale, sigo. Demasiado gesticulero, vale. Si ahora nos movemos, como iba diciendo, 10 centímetros a un lado y tenemos un metro de distancia al objetivo, esas dos fotos van a formar un estereopar. Porque va a ser el 10%, es decir, 10 entre el metro que tenemos, nos va a dar ese 10% que es, digamos, el óptimo. De ahí hasta el 20, podemos movernos un poco más y seguiríamos haciendo un estereopar. Si nos movemos más allá, quizás las dos fotos no nos formen el estereopar. Con lo cual, no nos podrá alinear con las siguientes. Entonces, hace poco me mandaba también un compañero vuestro un modelo en el que las fotos estaban en general muy bien sacadas, pero había dos zonas que habían quedado aisladas. Es decir, el software ha alineado bien un grupo de fotos, otro grupo de fotos y el grupo de fotos frontal, pero le faltaban fotos entre medias, porque las fotos no formaban los estereopares para seguir dando toda la vuelta, ¿no? No sé si con eso... Sí, y con eso se solapan, ¿no? Y luego... Y el software captaba los puntos. Efectivamente, pero una cosa es cuánto te desplaces y otra cosa es cuánto se solapan. Es decir, si yo me solapo, efectivamente, en este caso, 10 centímetros, pero mi encuadre es diferente y el encuadre no me encaja al 60% de las dos fotos, ahí también puede tener problemas para hacer el estereopar. Es decir, no solamente es que yo me mueva el 10%, sino que una con la otra me coincidan en aproximadamente un 60%, que también, una vez más, también es orientativo porque ha mejorado muchísimo. Yo, bueno, lo veréis en varias... Bueno, tanto videotutoriales como algunas cosas extras que hemos sacado. Utilizo otro, sobre todo un software que se llama Reality Capture, que es increíble de potente. Es decir, le puedes meter casi cualquier porquería de foto y que te saca muy bien los modelos, ¿no? Con lo cual, a ver, es muy cara la versión completa, pero tiene la posibilidad de hacer suscripción por tres meses, que cuesta 99 euros. Entonces, yo los tres meses que sepa que voy a tener una carga importante de trabajo... Ahora, por ejemplo, me han contratado para hacer un museo virtual nuevo, pues voy a tener que hacer unas 30-40 piezas. Pues yo sé que ahora le voy a sacar partido, porque realmente puedo hacer 4 o 5 levantamientos por cada uno que hago en Fotoscad. Entonces, me sale a cuenta, me suscribo esos tres meses y cuando no tengo trabajo, lo abandono y ya está. Muy bien. Vale, creo que me he explicado bien, ¿o sí, Bernardo? Sí, sí, gracias. Vale, vale. Más cositas, que había alguien por ahí antes también que quería participar. A ver si le veo. Yo sí tengo una pregunta, sin conocer un poquito mucho de la técnica, porque veo que todos ya tienen bastante experiencia. Pues veo que la fotogrametría sirve para poder adquirir imágenes de objetos, pero yo veo que en arqueología lo utilizan mucho. Mi interés de preguntar es si yo puedo obtener, por ejemplo, la forma de una cavidad de una fosa, ¿sí? Y si hay experimentación sobre eso y si sí se puede, porque pues en este caso sería como el negativo, no sería un objeto, sino como el negativo de lo que, y no sé si para eso pueda servir. Sí, sí, sí. Efectivamente, ya te he leído antes en la presentación y hay experiencias. Te voy a buscar luego material y te lo voy a poner en el foro. Porque, claro, ahí la cuestión que tenemos es que la fotogrametría no es tan precisa como, por ejemplo, la tomografía que estarás tú quizás más acostumbrada a ver tomografías de cráneos, digamos, con todo su interior perfectamente localizado. Con fotogrametría no podemos conseguir tanta precisión, siempre vamos a tener un margen de error. Entonces, ¿en arqueología por qué se usa mucho? Pues porque básicamente es barato. En comparación con un escáner láser, por ejemplo, que viene muy bien y que es muy preciso, pues la fotogrametría básicamente es una cámara y un ordenador. Es muchísimo más barato, ¿no? Y no, digamos, respecto de una tomografía. Sí se han hecho bastantes experiencias en cuanto a captura fotogramétrica de, por ejemplo, cráneos fósiles. Luego te busco materiales y demás porque se han hecho bastantes cosas. Por ejemplo, en el portal Sketchfab hay varios museos de historia natural que tienen colecciones impresionantes de cráneos. Lógicamente, en general, son más bien cráneos de animales, huesos de animales y demás. Consiguen una precisión muy buena. Yo creo que combinan, están combinando ahí algo con luz estructurada. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que lo que dices tú, una cavidad es tan pequeño que cómo sacas las fotos de dentro para que te hagan los estereopares. Es la complicación. Quizás si tienes microcámaras, pues al final, al software le da igual de dónde haya salido la foto. Que haya sido de un teléfono móvil, de una supercámara reflex o de una pequeña microcámara de esas que se utilizan en vuestro oficio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para espacios más grandes, por ejemplo, fosas comunes de enterramientos. Sí, 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 sí. Eso sin ningún problema. Bueno, en eso hay muchos trabajos. Ya te voy a buscar también. Porque hay muchos trabajos de sobreenterramientos. Bueno, de hecho, se utilizan mucho porque es una manera muy rápida de poder documentar rápidamente tanto lo que es el cuerpo con su posición mucho más precisamente, quiero decir, con mucha más precisión que lo que podíamos hacer antes con un croquis o con un dibujo a mano alzada y luego dependiendo del arte de cada cual, ¿no? En cambio ahora, con la fotogrametría, lo que es la captura, el momento de la captura se puede hacer en 10 minutos. Luego, lógicamente, hay que cocinarlo, ¿no? Pero, bueno, se hacen muchísimos... No deja de ser una unidad estratigráfica, un poco especial, pero una unidad estratigráfica más, ¿verdad? Sí, porque se necesitaría para documentar y más cuando hay más de un cuerpo en una fosa. Sí, 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 sí. Luego, lo que es el nivel de precisión, lógicamente, no va a ser el de un escáner láser, pero se pueden sacar modelos muy buenos. Yo os voy dando también un poco a lo largo del foro, en las respuestas de lo que me preguntáis. Os voy dando referencias de gente que tengo yo muy bien localizada y que son primeros espadas de esta técnica y que a veces con muy pocas fotos y consiguen unos niveles con una calidad muy excelente. De hecho, Pablo, te iba a comentar que la gran mayoría de los yacimientos prehistóricos, que es lo que yo estoy más acostumbrada a ver, se utiliza mucho la fotogrametría para hacer lo que son las plantas de lo que se va excavando. Sí, sí, sí. Sobre todo en el yacimiento de Barcelona se utiliza muchísimo ese sistema y, sobre todo, a través de imágenes de fotógrafos. Fías que se hacen a altura y te va viendo lo que es bastante el espacio. Claro, sí, sí, sí. Y cada vez más, incluso, no sé si conocéis el proyecto del Cerro Villanero, es un yacimiento que está en Alhambra, en Ciudad Real. Esto lleva Pablo Aparicio, la parte digital, y está haciendo todo, ya toda la documentación es 100% fotogramétrica. Ya no hace dibujo ni croquis, directamente documenta fotogramétricamente. Y bueno, empezaron el año pasado y ya ha publicado los primeros resultados y la verdad es que le están muy buenos. ¿Me recuerdas dónde es? ¿En Alhambra, me dices? ¿Perdón? En un pueblo que se llama Alhambra, en Ciudad Real. Ah, no en Granada, no en Granada. No en Granada. No en Granada, no en Granada, no. Sí, sí, es un pueblo de ahí. Bueno, veo que hemos recuperado a Ulises también. Hola, Ulises. Se nos oye bien ahora a todos, ¿verdad? Vale, fantástico. Muy bien, pues nos falta alguien más, pero bueno, quizás llega un poquito tarde creo, por si acaso, dejarme medio segundo que voy a mirar a ver si ha mandado algún mensaje a alguien que se haya podido descolgar. Pero es raro. Vamos a ver. Por si acaso lo miramos aquí. A ver. Un segundín, nada más. Vamos a ver. Vale. No tengo ningún mensaje. Entonces, bueno, pues será que alguien se ha despistado o que no ha podido finalmente unirse. Muy bien, pues nada, si seguimos con cualquier duda, cualquier inquietud que os surja. Ulises, aparte de lo que hemos estado comentando por los foros y demás y con toda tu experiencia con el tema de Scanner Láser, ¿alguna impresión, alguna cosa? No, solamente una pregunta, pero me imagino que será para temas más avanzados. Una vez que se tiene ya la malla, ¿esa malla se puede modificar con un programa de diseño 3D? Sí, bloque 5 y 6. Efectivamente es más avanzado. Concretamente vamos a centrarnos mucho en Blender porque es un programa gratuito y además da muy buenas prestaciones y en mi opinión, al ritmo que va, pues posiblemente acabe, pues si no convirtiéndose en líder, pues posiblemente muy cerca en cuanto a edición de modelos y demás. Yo sé que tiene muchas cositas de videojuegos y así que a nosotros no nos van a hacer falta, pero va muy bien. Y después veremos la forma un poco de generar materiales gráficos a partir de esas mallas que hemos ya editado con Blender y con esos renderizados, pues cómo hacer distintos tipos de presentaciones. Esto será el bloque 5 y el bloque 6. Pero lo podremos editar y manejar y sobre todo lo utilizaremos en este curso más bien para corregir fallos. Es decir, pequeños fallos de geometría que nos hayan podido surgir o zonas en las que la textura no nos haya quedado correctamente. O sea, pecados capitales en el mundo del escáner láser, como bien sabes. Pero bueno, en el mundo de la difusión y con mesura se pueden utilizar y dan bastante juego. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna cosilla, duda más? Yo tengo una pregunta. Para determinar la... ¿Me oye? Sí, 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 te enfoco. Para determinar la distancia a la que tú fotografías el objeto, primero lo mejor sería sacar, que siempre saliera entero el objeto, que vamos a... aunque luego hagas detalles, los círculos, como haces tú en el vídeo, mejor que no salga partido el objeto, ¿no? Sí, sin duda alguna. No siempre será posible. Imaginemos que estamos ante un edificio, posiblemente tenemos que sacar en varios trozos. Pero si es posible sacar todo el objeto en una primera toma general, es lo óptimo. Porque de esa manera vamos a conseguir que con más facilidad se nos solapen esos 60%. Es decir, si yo ya tengo el 100% de cada objeto en todas las fotos, es muy fácil que se me vaya solapando cada una foto con la siguiente en el 60%. Con lo cual, sí, sí, es perfectamente correcta la apreciación. Y es más, lo voy a incluir en los apuntes porque me parece que es una observación muy interesante. Se ha cortado la última parte. Sí, no, digo que es correcta, perfectamente correcta la apreciación y que me ha gustado además como para incluirla en los apuntes en la próxima revisión que haga. Me quedo con la idea porque sí, es que realmente merece la pena en una primera toma al menos tenerlo Claro, es que para tomar la primera distancia, para calcularla, a veces no sabía si había que tomar cuanto más cerca mejor o mejor cuanto más general la primera ronda, por ejemplo. Si la primera ronda la cogemos entera, mejor, no siempre nos resultará posible por las distancias que tengamos alrededor, pero si podemos hacerlo es lo perfecto. Muy bien. Vale, gracias. ¿Más cosas? Mire, y el tema de la iluminación, por ejemplo, porque yo hoy intenté hacer el ejercicio práctico y los mayores problemas que tengo es con evitar las sombras, porque claro, yo no tengo un kit de esos de fotografía ni nada, entonces bueno, intenté hacer ahí un poco de manera casera un cubículo blanco, pero claro, no sé cómo enfocar las luces, no sé cómo hacer el tema ese de la iluminación para evitar esas cosas. Realmente es que al principio... Al principio es el caballo de batalla de todos. La solución es que no tiene solución, me explicaré. Al final, si no tenemos las herramientas no podremos conseguir el modelo perfecto, podremos conseguir unas aproximaciones, pero bueno, lo que es en el curso no se exige tampoco que nadie tenga esos materiales. Lo que sí te puedo aconsejar es que elijas algo que esté muy a huevo para hacerlo. Es decir, que tú veas, que tengas en casa, aunque sea, no sé, en una mesa, no sé, si tienes patio, por ejemplo, en un patio la luz siempre es buena, entonces pones cualquier cosa en el patio, aunque sea, no sé, un, iba a decir un tiesto de flores, pero las flores son un poco puñeteras, a veces quedan... O sea, ¿no es necesario que esté cubierto por el, como con la cajita esa blanca? No, no. ¿Para qué utilizamos la cajita blanca? Básicamente para que todas las luces que le pongamos queden difusas. Yo, si os fijabais en la caja, en mi estudio ese, le ponía dos focos a los costados que incluso no me salió muy bien, luego vais a ver en el bloque 3 o en el 4, que he hecho el vídeo de cómo he montado esas fotos y ya habéis visto, ya veréis que no quedan muy bien precisamente porque tenía los focos demasiado cerca de las pantallitas blancas del costado, tenían que haber estado más lejos para que la luz hubiese quedado más difusa. Vale, o sea, que si se hace en el exterior es posiblemente... Perfectamente posible. Vale, vale. En el exterior lo único que tienes que tener en cuenta es que no... A ver, incluso si te pega la luz directa puede salir. Lo que pasa es que te va a falsear un poco la geometría. Las zonas más expuestas va a parecer que son más grandes y las zonas en más sombra va a parecer que son más pequeñas. Con lo cual, si escogemos un día nublado o, por ejemplo, tenemos un patio en el que ya está atardeciendo y la luz que nos llega es difusa, pues genial. No necesitarías nada. Solo el hacer de alguna manera que contraste el objeto contra el fondo que le pongas. Pero bueno, si tienes un objeto pequeño de color blanco y lo pones sobre un mantel negro, por ejemplo, te va a salir perfecto. Claro. Vale, es que yo pensé que el contraste tenía que ser no solo la base del objeto, sino también las paredes. Al final el contraste es importante, primero, para que el software no empiece a buscar los puntos de referencia, puntos claves en lo que no nos interesa, que es el que fuera del objeto. Y segundo, porque lo vais a ver más adelante, puede ser que haya casos en los que tengamos que hacer máscaras. Hacer máscaras es borrar todo lo que no es el objeto y quedarnos solo con la foto del objeto. Eso, Photoscan tiene una herramienta, funciona bastante bien, pero hay que darle las cosas fáciles. Es decir, que el background, que el fondo del objeto sea lo más liso posible y contraste lo más posible con nuestro objeto. Y entonces, de esa manera, con esas varitas mágicas muy parecidas a Photoshop o cualquier otra cosa de estas, pues iremos borrando, digamos, lo que no nos interese y quedándonos con el fondo. Pero en realidad tú puedes salir a la calle y, bueno, pues ya habrás visto en los ejemplos y si no hay más o menos adelante, pues una fachada de una iglesia o lo que sea. Los contraluces son malísimos. Por ejemplo, si sacamos una fachada de un edificio, las fotos que apuntemos hacia arriba, tenemos que tener cuidado porque incluso, aunque el día esté nublado, arriba nos va a hacer un contraluz y nos va a producir posiblemente un halo que simplemente en la foto se puede ver un pequeño círculo iluminado. Eso el software se lo puede tomar como geometría y nos va a crear ahí una cara que no nos interesa, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso, veréis que con la práctica, bueno, yo siempre que voy de, yo como digo, suelo hacer arqueología de souvenir porque siempre que voy por ahí de turista a cualquier sitio, de repente me pongo a sacar 150 fotos de una cosa que me miran como si estuviese borracho o algo y luego me lo traigo aquí y lo levanto y lo saco en mi portal. Es que todo todo sirve para practicar y mejorar. Vale, vale. Muy bien. Y una pregunta, si utilizas luz blanca de estudio de estas que normalmente tienen los fles y cosas de esas, ¿también valdría? Sí, pero cuidado, que no sea demasiado directa, ¿eh? Es decir, si pones las sombrillas posiblemente te den unas sombras demasiado fuertes. En cambio, en el vídeo utilizo una caja de estas de luz suave que simplemente ya veis que es el mismo foco con un difusor. Esas van estupendamente. De hecho, bueno, yo ahora me las llevo incluso para exteriores. Muchas veces para reforzar una iluminación, para contrastar si tengo la iluminación un poco trasera y la utilizo hasta para exteriores y van muy bien realmente. Por 180 euros y me costó todo el kit. Estoy muy contento con ello. Vale. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Sí, yo tenía una pregunta. ¿Es necesario poner escala en todos los objetos que queremos fotografiar o la escala no es necesaria? Yo diría que es imprescindible. Lo que no es necesario es que aparezca en todas las fotos. Es decir, el modelo lo vamos a hacer sin escala. Pero de una u otra manera, pues digamos como especialistas en patrimonio, arqueología, cualquiera de estas ramas o profesionales de esto, para nosotros es fundamental. Entonces, yo lo que suelo hacer siempre es hacer toda la secuencia de fotos y después sacar varias fotos con la escala si es pequeño o con el jalón si es más grande. Pero si por ejemplo tú pones, disculpa que te interrumpa, si tú pones por ejemplo la escala con el objeto y el plato giratorio que estabas utilizando en el ejemplo que has puesto, tendrás que ir moviendo también la escala. Sí. Para que no se dis... ¿No? Sí, sí, sí. Efectivamente. Si yo lo pongo en el plato giratorio, cuando lo gire, también va a girar la escala, con lo cual va a estar perfecto. Es más, luego va a salir perfectamente en el modelo. Bueno, perfectamente suele salir siempre con pequeñas deformaciones. Entonces, por eso a mí no me gusta sacarla del modelo. Porque hay pequeñas cositas de esto. Pero, ¿qué pasa? Lo que prefiero es no utilizar la escala a la hora de hacer el modelo, pero sí tomar todas las medidas necesarias de la forma que hacíamos, que lo hemos hecho siempre. Es decir, con una escala sacada en la foto, con el jalón en la posición correcta, pues lo típico con la perpendicularidad, etc. Y siempre tener varias referencias. Porque luego me sirven cuando ya hayamos levantado el modelo, voy a poder medir yo hacia un lado a otro. Con lo cual puedo comprobar las distintas referencias, incluso promediar los errores que me puedan salir de una de otra y demás. Pero yo diría que siempre las últimas dos o tres o cuatro fotos con una escala o con un jalón o con algún método de medición. Eso sin duda. ¿Ok? Muy bien. Una pregunta, Pablo. Dime, Ulises. A la hora de buscar los puntos característicos que tenga el objeto, si es bueno ponerle dianas. Sí. A ver. Sí. En la geometría topográfica, no hablo de arqueológica, se suelen poner unos discos, unas dianas con unos segmentos particulares que son iguales, que son distintas. Es decir, a los que vas generando distintos ángulos. Entonces, a la hora de hacer la fotografía, ¿sería muy interesante esos dianas o no? Sí. A ver, como regla general, no son imprescindibles. Pero cuando estamos sacando algo que no está muy diferenciado, vamos a suponer, por ejemplo, en Atapuerca, esos muros, las paredes, donde se ven todas las unidades estratigráficas. ¿Verdad? Eso, si no tuviésemos dianas, sería muy liso. El software puede que no reconozca bien los puntos clave. Ahí va a ser siempre una ayuda. Será, además, todavía más conveniente cuando queramos georreferenciar el modelo. Es decir, cuando queramos poner unos marcadores y como, bueno, claro, tú justo en ese momento te has quedado sin conexión, pero, por resumir, el Fotoscad mismo nos da la posibilidad de imprimir unas dianas con un formato determinado, en distintos, además, tamaños, colocarlo y, cuando salen en las fotos, cuando lo volcamos a Fotoscad, él mismo te reconoce y enumera ya esos marcadores que le hemos puesto. ¿Vale? Ahí todavía será más conveniente porque ya tendremos los marcadores puestos y perfectamente captados por Fotoscad. Incluso podemos utilizarlos nuestros mismos. Cualquier diana de las que tengas, siempre una diana va a ser un punto que va a ser un punto clave para el software. A ver, quizás no lo necesita para hacer el montaje, pero sí le va a venir bien para referenciar mejor. ¿Dónde le pongo? ¿Dónde se pondría? Digo, para hacer el modelo casero. En los puntos que tú consideres quizás más importantes o más significativos. Exactamente igual que cuando tomamos medidas de una unidad estratigráfica o de un, en tu caso, de unos puntos claves de una fachada, por ejemplo, que supongo que tendrás que posicionar las dianas en los puntos más adecuados. ¿Verdad? ¿Y luego puedo eliminarlos en el dibujo? ¿Perdona? ¿Luego nos puedo eliminar en el dibujo o quedan en el dibujo que marca? En principio, en el dibujo van a quedar. Lo podremos eliminar con el software de edición en 3D. Podremos ahí retocar la textura o incluso suavizar la geometría para eliminarlo. Estaremos falseando, digamos, la toma. Pero si lo hemos utilizado como marcador para una cota determinada, bien, nos vendrá que lo tengamos, ¿no? Vale. Creo. Lo que pasa es que en el escáner láser, no sé si las dianas tienen que ser como a intervalos regulares o no. O también eliges tú los puntos. ¿Y qué sueles elegir? ¿Puntos que sean llamativos o significativos del edificio? Dispuesto un poco de cómo estés tú trabajando. Si estás haciendo un tamaño muy plano, como dices tú, pues tienes que ponerlos con más frecuencias. Vale. Si es una superficie más rugosa o con más salientes, prácticamente los podrías incluso eliminar. Pero para curar las estaciones totales, porque a lo mejor tienes que hacer la figuración o lo que sea, tienes que romper las dianas sobre las que vas a poner la estación. Claro, claro. Entonces, ahí las referencias, las dianas que hay que estar en el suelo y sobre las que vas a poner la estación. Sí, claro. Bien, pues esas mismas dianas te van a aparecer en el modelo y las vas a poder utilizar después poniendo un marcador, lo que llama markers, los fotoscan. Puedes utilizar esas mismas dianas, con lo cual lo bueno es que ya vas a tener un punto referenciado. Si ya tienes el dato de la estación total, ya sabes la referencia X y Z de ese punto, de este otro, de este otro, vas a poder tener el modelo perfectamente orientado, escalado y combinable con otros. Vale, gracias. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Si queréis, y quizás se os ocurre alguna apreciación más, yo tenía pensado ahora presentaros, he estado practicando antes y me sé cómo era, lo de compartir pantalla, para presentaros un proyecto que hemos estrenado hace ya unos meses, en el yacimiento de los Bañales, no sé si conocéis el yacimiento arqueológico de los Bañales, es una ciudad romana que está en las cinco villas, en la provincia de Zaragoza. Lleva ocho años de excavación y dos desde que lo llevo yo haciendo, bueno, desde que llevo yo la parte virtual, digamos, haciendo recreación y también fotogrametría. Tenemos el museo virtual, que veréis muchísimas referencias en el material, porque lógicamente son los ejemplos más abundantes que tengo, y esto, hace unos meses escaneamos un monumento que está en el mismo entorno, no está propiamente en la ciudad, es un poquito más, a un par de kilómetros, que es un monumento funerario, lo resto es un monumento funerario bastante impresionante, que se llama el Mausoleo de los Atimidos. Entonces, a partir del escáner fotogramétrico, hemos hecho la recreación virtual y hemos hecho un vídeo de presentación, que bueno, os voy a explicar un poquito si os parece cómo lo hemos hecho, para que veáis un poco la proyección. Había por ahí alguna inquietud en el foro de si eso se podía integrar en un modelo de recreación 3D. Bueno, pues para que se pueda ver cómo lo hemos hecho. Y ahí, Ulises, verás que hemos editado y modificado hasta el límite sin sospechados una malla fotogramétrica. Entonces, voy a compartir la pantalla. Me decís si no se ve bien, o si hay cualquier problema. Vale, compartir pantalla. Vamos a ver. Vale. Y hoy tengo que compartir la pantalla y coger. Vamos a ver. Aquí. Vale. ¿Veis? Ahora tenéis que ver una ventana de navegadores, ¿correcto? Sí. Vale, perfecto. Entonces, vamos. Sí. Vamos allá. Entonces, vamos a buscar aquí el mausoleo de los atendidos. Vale. Para que veáis algunas fotos de lo que es el monumento. Bueno, estos son detalles, fotos desechadas, pero bueno, veis que es un monumento bastante grande, tiene casi 5 metros de altura. Voy a sacar lo que es ya el... Vamos a ver. Vale. Aquí estaríamos. Vale. También de paso, os comentaré, mientras se abre, cómo trabajar en Blender. Este es el... Vais a ver que está hecho todo el trabajo, digamos, de post-proceso y de toda la creación en 3D en Blender. Hay una cuestión de Blender que sí que nos va a venir muy bien, que son los layers, las capas. Es muy parecido a cómo funciona Photoshop por capas y demás, con lo cual no creo que tengáis ningún problema. Pero os lo indico. Ahora tendréis que estar viendo ya lo que es el interfaz de Blender, ¿es correcto? No. No. Vale, pues algo tengo que volver a hacer por aquí un segundín. De tener aquí y voy a compartir la pantalla de Blender, que es donde vamos a estar más tiempo. A ver. Todavía no me la ha cargado aquí. Vale, aquí está. ¿Ahora sí? Sí. Vale, correcto. Muy bien, pues este entonces es la interfaz de Blender. Aquí estas son las ventanas habituales que quizás algunos ya las habéis aprendido a manejar, otros las aprenderéis. Hay algunas cosas muy básicas que se pueden hacer con facilidad y luego cosas más avanzadas que se pueden hacer pues con más con más tiempo y con más esfuerzo. Bien, entonces hicimos el escaneo fotogramétrico de este edificio. Como os digo, vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Como os digo, es un edificio bastante grande y ahora me estoy aquí... Las cosas del directo, disculpadme un segundín que voy a ver si puedo reducir esto un poco más. Vale. Y como veis, pues tiene bastante detalle escultórico, aunque la verdad es que está bastante deteriorado, es una pena, porque... Así se va a ver mejor. Porque está totalmente a la intemperie. Esto no tiene ni una cobertura, ni una tejabana, ni nada. Entonces, bueno, para que veas Ulises, por ejemplo, toda esta parte superior ves que tiene pequeñas, no tan pequeñas, irregularidades, está totalmente reconstruida, no llegamos hasta allá arriba. Te fijas también las partes superiores, si os fijáis de las caras de la decoración, están muy desvaídas. Ahí no pudimos llegar a captar, incluso con la pértiga, se nos quedaba pequeño. No pudimos llegar a captar todo el detalle que tiene. Esta es la parte trasera que es mucho más sencilla. Y esta sería la delantera. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue una simplificación del modelo y si os fijáis, aquí tiene ya, esta es una primera simplificación, aquí se puede ver el número de caras que tiene, tendría 234.000 caras. Esto partía de un modelo de aproximadamente 16 millones de caras y tuvimos que ir haciendo pequeños, un poco por fases, parte de esto lo iremos viendo. y después lo que hicimos fue una retopología. La retopología, vamos a esperar ahora, ahora si os fijáis aquí abajo podemos trabajar en capas, yo tengo casi todas las capas ya con contenido, pero aquí tenemos un modelo que es prácticamente igual, pero en este modelo, si damos aquí a la edición, veis que está hecho la retopología. Con muchos menos polígonos, al final lo que es la geometría está totalmente simplificada, lo vemos aquí, pero cuando le demos a la vista de renderizado, que es cuando ya nos hace los efectos de luces, lo hemos combinado con unos mapas de normales, una serie de técnicas que son objeto del curso avanzado, antes de que me preguntéis, pero bueno, el que quiera lo puede ir aprendiendo también por su cuenta, que no son tan complicadas, aquí veis. Y entonces el aspecto visual es prácticamente igual al aspecto visual que teníamos en el modelo de 200.000 caras. Entonces, todo esto se consigue a base de técnicas que se llama de cocinado de texturas. Bien, la cuestión es que una vez ya tenemos este modelo simplificado, la siguiente fase es hacer lo que llamamos la anastilosis. Entonces, para hacer la anastilosis, bueno, aquí veis el mismo modelo ya simplificado en el que marcamos un poco cuál es la geometría, y la anastilosis del modelo que ya tendríamos a partir... No, esto ya es la decoración, me estoy adelantando. Bien, estas son las cámaras, vamos a ver si localizo... Vale. Básicamente sería esta, vamos a ver solo la geometría, ¿vale? Entonces yo me he creado una forma nueva que se adapta, voy a superponer la capa que tenemos aquí de la retopología, si veis prácticamente se nos adapta a la capa de retopología para que se vea bien, lo voy a ver con la vista de material, ¿eh? Pero que incluiría, digamos, cómo se vería este elemento, ¿vale? Antes de que se deteriorase por todas partes, ¿vale? Después posteriormente le añadiríamos la decoración que como hemos dicho ya estaba tan terriblemente meteorizada que no hemos podido utilizarla, sino que hemos tenido que crearla prácticamente de nuevo, entonces si os fijáis por ejemplo aquí esto está esculpido digitalmente de una forma que también es objeto de cursos de edición 3D más que esto, pero bueno, a lo que iba a partir de aquí ya íbamos añadiendo otros elementos, es decir, esto tendría una parte trasera, un recinto, esto tendría una especie de columbario en el cual se alojarían los correspondientes urnas cinerarias y posteriormente ya crearíamos incluso un terreno que no está aquí bien puesto, disculpad, un segundín, aquí, y otra serie de elementos que bueno, después utilizando las máscaras y demás, pues digamos produjimos un vídeo en el que era un vídeo recorrido por toda este, por todo este, por toda esta recreación, aquí veo que tengo algún problema con alguna textura pero lo que voy a hacer es ya cerrar aquí, habéis visto un poquito como he ido trabajando por capas y voy a volver a dar a compartir pantalla y lo que voy a hacer es sacar ahora mismo el vídeo que además podéis verlo en el canal YouTube mío en el mío no, en el de los bañales ya os voy a pasar la dirección pero si en mi página vamos a ver en mi página web o blog personal vamos a abrirlo aquí y ahora mismo comparto el vídeo para que lo veáis vamos a abrir pausen vale y ahora voy a darle a compartir la pantalla de a ver vamos a abrir aquí a ver vamos a abrir aquí compartir pantalla vamos a ver aquí está y este sería el vídeo vale que creamos voy a bajar el volumen para poder vale entonces me oís a mí además del vídeo también ¿verdad? sí vale si eso le bajo el volumen todavía más porque va a dar la música bueno aquí básicamente hemos estado combinando estos documentos son documentos antiguos reales que existen de este monumento que nos han servido también para recrear sobre todo el último que veréis nos han servido para recrear toda la decoración escultórica y bueno pues también los hemos aprovechado un poco para esta animación este es un vídeo de presentación que se puede ver por ejemplo en la exposición permanente que hay en la llana sobre este yacimiento también en el centro de interpretación que hay en un castillo bueno pues un poco por toda la zona y luego pues se utiliza cada vez que se quiere un poco presentar este monumento este es el que nos ha servido sobre todo que es una ya mucho más detallada representación aquí podemos ver por ejemplo en la primera aplicación una ortofoto esto ya no es ortofoto esto ya es panorámico pero anterior una ortofoto con escala graduada detrás aquí vamos explicando las fases que hemos ido haciendo la retopología que sería esta primera en la que hemos simplificado mucho la malla la segunda ya es la nastilosis es decir que hemos completado los huecos que nos faltan los trozos caídos y demás de lo que es propiamente y ya a partir de aquí reconstruiríamos haríamos la recreación con todas las texturas los colores bueno los colores son evidentemente una hipótesis porque no se ha hecho todo un análisis de enfricamiento todavía quien sabe y luego bueno pues ya esto es un poquito más de cara a difusión en el que hacemos un pequeño recorrido en el que vamos explicando pues por ejemplo todo el contenido epigráfico que era muy importante en esta en este monumento para cada descripción sacamos la descripción sacamos el modelo real sacamos lo que es el texto que está como está documentado en las fuentes para hacerlo un poquito más corto esto iría recorriendo todos los elementos también escultóricos que esto es digamos una aplicación final pero ya muy para público en general y que la verdad es que gusta bastante tengo que decir con cierto orgullo ¿verdad? todo esto se ha hecho con Blender incluso el montaje final de las secuencias de vídeo se ha hecho con Blender y aquí ha participado bueno lo ha dirigido y toda la documentación es suya es Javier Andreu que es el director del proyecto de investigación de los bañales es profesor bueno pues es un auténtico erudito en la materia y además pues amigo y mentor en mi caso porque ya con tanto trabajo juntos pues nos hemos hecho amigos íntimos ¿no? y veis que bueno hay cierta información a lo largo de todo el vídeo sobre los elementos que hay luego se hace un pequeño recorrido hacia el interior vamos a verlo pues para que veáis un poco las posibilidades también de manejo de las cámaras este es un vídeo de baja resolución de todas maneras para que no tarde mucho en cargarse se puede ver en base de resolución pero bueno ya nos da una idea ¿verdad? y después bueno pues son herramientas de las típicas de presentación pues ya cuando terminamos con una ceremonia de cremación hipotética que hemos recreado todo con herramientas de diseño 3D ¿verdad? Blender es muy potente también para todos estos tipos de iluminaciones que estáis viendo de iluminaciones cálidas naturales que son muy realistas incluso para efectos de animación como por ejemplo el fuego en este caso ¿no? y ya pues con esto damos un poco el broche final para que el público salga con los pues porque abierto lo intentamos ¿no? ese es un poquito vale ya voy a cerrar y se tiene que diferenciar perfectamente sí no se pueden utilizar ni los mismos colores ni o si no diferenciar por otras técnicas claro ¿qué es lo bueno de lo virtual? que yo puedo hacer la virtualización completa pero puedo quedarme en las fases intermedias y decir hasta aquí es lo real esto me lo estoy imaginando esto ya me lo he imaginado y tengo y además me he basado en la película de Pompeya es decir lo virtual te permite generar digamos muchos más materiales o mucha mayor variedad de materiales con menos trabajo porque claro vosotros sois auténticos artesanos ¿no? de esas cosas pero con unos criterios además científicos ¿no? con lo cual pero quizás en lo que es tu trabajo para luego difundir ese trabajo puede haber ocasiones en las que te pueda venir muy bien es decir hacer el escáner fotogramétrico antes hacerlo después y que se vea dónde has añadido dónde has quitado dónde has no, sí además de hecho en la Alhambra se están utilizando este tipo de sistemas y también sobre todo una nueva técnica que es con luz ultravioleta para ver luego si hay que hacer ya restauraciones para saber dónde se ha incidido y dónde no y dónde no claro, claro es que con la luz ultravioleta además ves todo el historial de claro porque las restauraciones de los años 70 o lo eliminas todo o no sabes realmente qué es lo que está restaurado y ahora con luz ultravioleta está viniendo muy bien para todo tipo de restauraciones sí, sí de la Alhambra no sé si lo he compartido en algún sitio del foro que estuve en enero de turista y aproveché de hacer una de estas arqueologías virtuales creo que lo he colgado en el foro en algún tema saqué el cuarto dorado saqué todo el arte sonado del cuarto dorado y no tengo un visor de Sketchfab lógicamente estoy muy lejos porque no me pude subir a ningún sitio pero entonces no tiene mucho detalle pero bueno me quedó muy bonito porque es que ese cuarto es imposible sacarlo feo bueno como tantas cosas de la Alhambra ¿verdad? muy bien pues más cosas que os puede sugerir bien sea de fotografías bien de de este de esta idea de recreación que os pueda llamar la atención o que os pueda dar ideas ¿qué os parece la recreación? porque hay auténticos detractores de las técnicas de recreación en 3D Ulises tú que eres tan tan técnico yo entiendo perfectamente que la recreación que habéis hecho de los bañales es una chica pasada muchas gracias lo que pasa es que como bien dices hay que diferenciar lo que es el elemento real de lo que es el elemento localizado yo también trabajo muchas veces por eso es decir me interesa saber lo que realmente hay ahora mismo y lo que realmente se ha obtenido claro lo digo porque es que en el obra civil cuando tú tienes que calcular el volumen de una zanja que le han la gente trabajado durante la semana tú decís por extensión de digital perdón por extensión de depográfico haces una pasada y te da un volumen perfecto a la semana haces otra pasada superponías las dos mallas y te dedicía con errores de milímetros el volumen que había que había avanzado la gente es que es una herramienta extensivamente bulletera porque el contratista le dice no, no, es que tú dices que has movido mil metros cúbicos y se me entiende mucho sí, sí, sí el obra civil pues bueno pues está muy bien claro el texto de la restauración de Alhambra pues si tú haces una pasada con la escala actualmente con la otra violeta le quitas de las restauraciones de los años 70 haces otra pasada superpones mallas y sigue esto en un fin de baja edad es decir que el mismo los caras son caros el topo aráctico o la edad de primera generación pues son cubritos son 70.000 euros 70.000 70.000 sí, pero estamos hablando de la precisión superiobrita con visuales de 2 kilómetros medio había oído que había ya modelos que se habían reducido en torno a 5 o 6.000 euros más o menos de inversión ¿puede ser? eso es lo que el renting ah vale haces una corta financiera y luego estás 2-3 años pagando la cantidad entre comida ridícula vale y al final o te vas a hacer el siguiente modelo o te quedas cargando con la producción final pero bueno ahora mismo el alquiler de un escáner está en torno a los 500 en su vida ¿en cuánto, perdón? 500 en 500 en el escáner topo aráctico claro es que el alquiler es muy buenísimo salvo que necesites realmente esa precisión es un despilfarro me parece la pena es que yo sé que un señor tuvo cáncer va a cuidar más de la cadena que no dice la moza sí y luego y si no bañase es entero es entero porque tenía que restaurar un fris en el que tenían ahí unos unos guerreros no sé qué intentos y entonces pues mira me hago el friso que lo que me interesa ya que tengo alquilado el cacharro pues pues le sigo trabajando ya aprovecho no sé si por 5 o 6 horas se hizo el margen entero claro pero si hay universidades míratelo por ejemplo la universidad de Granada sí que hace alquileres de los escáneres que tiene de hecho yo he estado trabajando con uno de ellos en el máster y son de estos que incluso puedes manejarlo manualmente en el sentido de que me es un aparato así de grande no mucho y da buenos resultados de hecho es una de las nuevas adquisiciones de la universidad de Granada por cierto en la Alhambra se ha hecho escáner láser de los leones también ¿verdad? tanto escáner láser como fotogrametría ¿verdad? las dos cosas sí ¿tú sabes si hay algún estudio de comparación de las nubes de puntos de ambos sistemas? ¿se ha hecho ese? no de momento no sé pero te lo podría mirar a ver si existe alguno si existe si se ha hecho y está publicado y demás sí te agradecería porque tengo curiosidad porque cuando estuve allí estaban todavía varias zonas tapadas estaban todavía restaurando y terminando de restaurar no lo pudimos ver muy bien pero pregunté y me dijeron sí, sí se ha hecho las dos cosas y digo ahí va eso me tengo que enterar yo a ver qué precisión se ha hecho una respuesta porque yo también estuve preguntando y sí se han hecho los dos lo que no sé ya si están publicados o todavía no eso es lo que ya no sé oye pues si me localizas el dato me mandas o lo cuelgas en el foro por correo electrónico lo que puedas vale yo lo busco y después te lo cuelgo fantástico genial muy bien la verdad es que en la Alambra vaya envidia trabajar ahí pero bueno también tendrás es solo al título de curiosidad yo te puedo mandar una fotogrametría de una asimbríbera que está la tengo escaneada con escanear de 3D con una resolución de 24 micras ¿de cuánto? 24 micras 24 micras oh vaya en escanear tengo acceso a él y no es factible es decir no es un especies primitivo en torno de los 25 euros la hora ¿no te animas a subirlo al portal de Sketchfab? a sacarlo en 3D ahí que se vea que son 170 megas 170 megas deja de pensar bueno si me lo mandas lo simplifico ah por cierto mira aprovecho que ya se me estaba olvidando he abierto un perfil de Sketchfab del precisamente para el curso entonces ahí voy a ir subiendo hay algunos compañeros que me han mandado sus fotografías por ejemplo de la de la primera de la primera actividad porque no estaban muy seguros y demás voy generando modelos o como por ejemplo en este caso si tú me mandas este Ulises lo 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 simplifico tanto como retopología no pero por lo menos simplificarlo un poquito y cocinarle normales y demás y lo subo también al portal porque luego cuando vayamos un poquito más adelante ya en el bloque 6 vosotros mismos podréis subir vuestros modelos a ese portal y también al que os abráis vosotros porque una de las actividades es por supuesto es hacerse una cuenta gratuita de Sketchfab y subiros ahí también el modelo pero también ahí podemos compartir y bueno pues luego lo podéis compartir en vuestras redes sociales y demás los modelos que que vayamos compartiendo entonces aprovecho para comentarlo porque ahora mismo ahora no porque estoy luego tengo el otro Hangout pero a la noche intentaré abrir ya subir algún modelo y os lo comentaré en el foro entonces Ulises si me pasas el lo paso por Dropbox por Dropbox o WeTransfer lo que suelas utilizar me adapto a lo que sea 170 megas te digo porque yo algunos si tengo hasta de más ahora que lo estoy ¿tiene textura fotográfica o es solo geometría? tiene geometría solo geometría vale pues con tu permiso le pondría yo una textura hipotética ¿y este son unas fotografías de la tiza? sí lo que pasa es que eso también es más de software de diseño 3D pero si para hacerle una textura que quede convincente tendrían que ser texturas de las que se llama tileables no sé si conocéis el término es decir que una con otra van encajando y no se notan las uniones entre ellas entonces extraer a tanto no llegamos bueno pues no te preocupes porque yo tengo alguna textura tileable de esas que suelo utilizar para cerámicas va a ser una textura hipotética pero lo indicamos ahí y listo o incluso podemos subir solo la geometría que también quedará muy chula con esa precisión se le van a ver hasta los bueno hasta los puntos de las pillas del horno si las pillas que le saltan se le ven se le ven vale pues voy a intentar cocinarle las normales con mucha precisión con textura muy grande de normales para ver si consigo que eso aparezca en el visor 3D vamos a poner a prueba las capacidades de las mías que reduce la vasija no crees que es un origina también es arqueología del souvenir muy bien del cabezo de uno que está en la salida ¿en dónde? en la salida en Teruel en Teruel ah vale vale muy bien pues probaremos a ver las técnicas veo que se nos acaban de unir alguien más ¿verdad? quizás quizás es que a alguien le va y le viene la conexión pero bueno en este caso si se acaba de unir se ha unido justo al final porque ya llegamos hacia las 6 pero bueno en cualquier caso si tenéis más preguntas dudas consideraciones comentarios que hacer comentarios incluso de lo que es el día a día el curso de las técnicas del curso si os viene bien la forma en que están expuestos los materiales los vídeos los materiales complementarios todo lo que queráis comentar estamos más que receptivos sí perdona una cosita solo porque después de ir avanzando me he dado cuenta de que no he descargado nada y ya no localizo los programas que tenía que instalar entonces me puedes hacer la referencia a donde mencionasteis todo eso que había que instalar para los siguientes módulos si quieres te mando un un mensaje y te y te y te pongo ahí los enlaces vale vale es que como después ya me fui adelantando ya tenía ya tantos mensajes que ya no fui capaz de localizarlo tranquila ya los localizo yo ahora que los tendré en el foro sino en los apuntes vale Isabel eres ¿verdad? sí sí te lo envío ahora en cuanto en cuanto cerremos la conferencia vale pues gracias nada vale me lo apunto porque yo en la cabeza no te creas que la apunto aquí la apunto es para esa muy bien ¿alguna cosita más? ¿todo va bien? ¿hacerme así por lo menos así un gesto? os está resultando interesante sí mucho la verdad mucho ahora viene lo bueno será más útil cuando hagamos el segundo módulo volver a hacer un hangout sí sí efectivamente cuando veáis surgir de la nada vuestro primer modelo ya en el foro es un momento que yo diría que es histórico o sea que disfrutad pues muy bien nos engancharemos nos engancharemos eso eso esto es altamente adictivo muy bien pues nada muchísimas gracias a todos gracias a ti nos vemos el lunes que viene entonces muchas gracias hasta luego hasta luego adiós hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias. 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 Gracias.